Al crecer, nos damos cuenta de que la vida no siempre nos da lo que esperamos. Me hubiera encantado decírtelo en persona, pero si estás leyendo esto significa que ya perdí mis recuerdos. Pero no tengas miedo, y no estés triste. Como lo dije al principio de esta carta, la pérdida es parte de la vida, pero no la define.